base y quién es el líder del clan quien es el líder del team yo men y cuánto tiempo, cuánto tiempo llevan? pues yo creo que ya vamos para el año al fin ram siiii la censor no? cinta si que es seco si yo creo que ya tenemos no, ganó dique seco ese mapa como es castra no mames como va a ganar dique seco váyanse al diablo por 6 puntos yo no ya ganó dique seco ese cost como que ya juego con él yo no sé, a mi no me ve así así se llamaba mi clan pero me salí porque el capi bueno el líder del clan empezó a unir a pura gente lacra pues pura gente que? y yo me salí mala pues osea malos jugando y no eran no se como yo yo se que te robaban cuenta puru noob así como classic no mames we puro monkey monkey si no monkey si la mueve no mas que se atora demasiado el wey mejoro mucho yo tambien se desespera poquillo el wey mejoro mucho el wey mejoro mucho el wey yo tambien yo tambien pinche di que seco ocurre y quería jugar en el otro ya no voy a disfrutar a ram vamos soldados de la vamos directo al oh tengo lag oh tengo lag mira que chido se ve con la pistolita a la a la tristota simon voy a aventar humo ya saben siempre aviento humo del otro lado ay wey ese wey lo marco ay que ahi va la de humo no ahi se vinieron 3 weyes al arco bueno al menos ya mate a 1 ya mate a 2 ya mate a 3 creo que el 7 mate a 4 ahi esta el quinto ay no lo mate dale push dale push con la lancer dale push con la lancer saca dale 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 ahi esta derribado creo que son muy flubs no no se confien wey ah deja te invito pinche 7 se te extraña cabron la neta y yo tambien lo voy a invitar es que me estan preguntando como puse la imagen del jugador wey vamos banda vamos banda vamos banda no mames 90 en dos golpes ay ay no puedo creerlo ay no puedo creerlo ay no puedo creerlo ay no puedo creerlo ya traen la trichas ve la trichas ya el ay no se con uno buena porque hace que capturas por la calor por la calor jajaja quien es el otro no tienen humo ay que buena wasting buena wasting no es el otro no es el otro a ver su que no es el otro un francotirador no es el otro buena joni buena wasting buena tu pinche carga humana de ram vales verla no manches wey la vernia me aguanto dos chingadasos wey lo hice el 90 quien es la mochila en plan yo mero no se me ayudo eh ay wey donde estan llegando a tocarme dejé tocadisimo que en el aguanta clasica aguanta y voy por aqui vamos wasting abajo esta el del arco es la marca nooo la sangre no me arden un poquito los ojos wey me arden un poquito los ojos wey en el partido pasado si es que la cagaron bien gacho en una si es que la cagaron bien gacho en una y luego empezaron a 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 hablas de el basket Simón Drago, es que estaba hablando con papá del partido Oh ya, ves cuando me mandabas un mensajito andabas jugando, andabas entrenando, hace ratito No, estaba viendo el juego de... ¿El de Chicago? El de Chicago contra los duendes estos, ¿cómo se llaman? Contra Boston Celtics ¿Homo negro? Oh, órale No, ma, yo estaba con el foster buena, no sé quién me iba a salvarlo Ay, no, lo dejé tocado Ya me iba a robar uno, pues, sin querer Ya se agarró el arco, creo Ah, no, el arco está ahí subiendo Wastin, subiendo a tu izquierda, hay dos Toma Oh, no, hay otra laverna ahí a la izquierda, güey, hay otra No puede ser No puede ser Ay, eso murió Me tiene reaction por el otro lado ¡Levántame! Nota lo Drago, ahí está ¿A poco te mató? Ya lo que se fuera a seguir ¡Aguien, ayude! ¡Ay, dale! 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 Ese era el punto, güey Que fuera por ella Así se es Así se hace esto Me habla mi jefe A ver, aguantenme A ver, aguantenme